Alegría, felicidad, el obelisco, las calles, las ciudades, Rosario, Córdoba, Santa Fe. Veamos. Argentina se convirtió en una fiesta. De norte a sur, el país sudamericano explotó de alegría tras el triunfo de su selección en el Mundial de Catar. ¡Vámonos! No lo puedo creer después de lo del 2014, con el negocio, con todo lo que sufrí. Después de las finales del 2015, con la Copa América del 2015. O sea, la Copa América es como un alivio. Quería ganar esto con todo. Quería ganarlo. Es mi segundo Mundial que ganamos. Yo en el 86 era chiquito, pero ahora venir a compartirlo por la primera vez con mi hijo fue lo mejor que me pasó en la vida. Quiero agradecerle a Messi y a todos los jugadores por el sacrificio que hicieron y por todos los que nos dieron en este Mundial a todos. Una marea humana desbordó la ciudad de Buenos Aires con cientos de miles de personas que colmaron las calles mucho más allá del tradicional obelisco, en la avenida 9 de Julio. La fiesta llegó tras un partido de infarto en Doha, en el que la albiceleste se impuso por penales tras un empate 3-3 ante Francia. Dicen, nacimos para sufrir. Así somos los argentinos, pero seguimos adelante. Así como está el país, seguimos sufriendo y vamos para adelante. En otras ciudades del país, miles de personas se reunieron en distintas plazas para ver el partido. Sufrieron, celebraron y finalmente explotaron en un solo grito de celebración. Estuve sufriendo y mi nieto lloraba mucho, le decía que no lloró de que íbamos a ganar. Todo, es todo. Emoción, demasiada alegría. Tristeza por los que no están, pero lo siento a su vez esa alegría por ellos también. Demasiada, demasiada emoción, demasiada.